Ya miren, este capítulo es súper, súper rentable, ¿ya? De todos, más que epidemia, inclusive es uno de los más rentables para estudiar. Es poco y viene, viene bastante, viene bastante en el examen. Entonces, lo primero quiero que recuerden acá, esta parte es lo que más me interesa ahorita para la parte teórica. Este, 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 este pedazo de la diapositiva, este es horizontal. O sea, la razón de ser de la estadística, la razón de ser de la estadística es estudiar los datos, los datos. Datos son cifras, valores, algo medible, datos. Pero, ¿qué lo vuelve estadística? Lo vuelve estadística el hecho de que esos datos transmiten información. Le trae un kilo de papel con un montón de intención de voto y eso no es información. A ver, léete ese kilo de papel, no vas a leerlo. En cambio, si te traigo el promedio de los votantes, la varianza de los votantes, te traigo medidas estadísticas, entonces eso sí es información. Por eso la chamba de estadística, la chamba de estadística es, ¿qué cosa? Analizar el dato. Analizar el dato y con el dato darte una información correcta. ¿Ya? ¿Cuáles son las fuentes de datos? Todas aquellas bases de datos que sean posibles de cuantificar de alguna forma. Ya, esas son fuentes de datos. Muy bien. Entonces, estas fuentes de datos o estos datos, ¿qué cosa miden? ¿Qué cosas? Variables. Esa es la segunda pregunta del examen. ¿Qué es una variable? Una variable es toda aquella condición de algo que puede ser medido. Ese es un concepto importante. Si yo digo, está caliente el aula, es una variable. Temperatura. Porque puede ser medido en frío, templado, caliente. Está hirviendo, está helado. Es una variable. Si yo digo, el aula está a 37 grados, a 35 grados, a 25 grados, estoy haciendo otra variable. Entonces, lo único que ha cambiado, porque la variable, ¿cuál es ahí? Temperatura. Sigo midiendo temperatura, pero lo único que ha variado, ¿qué ha sido? Entre caliente, templado, frío o 33, 25 grados. Entonces, la escala de medición. El siguiente concepto que deben recordar, todas las variables se miden en cuatro escalas de medición. ¿Ya? Acá está. Todas las variables se miden en cuatro escalas de medición posibles. No existe más. O es una escala nominal, porque solamente nomino, el aula está abierta o está cerrada. No hay otra opción. No está entreabierta, ¿no? Entonces, se llama nominal cuando se entrega un valor a la variable excluyente uno del otro. El hombre está casado, el hombre está soltero, el hombre está viudo. Son categorías excluyentes. Entonces, al ser excluyentes, califica como nominal. Pregunta examen. En cambio, si la variable, te dije, el hombre es joven, adulto, anciano, el aula está frío, templado, caliente, obligado, ¿qué genera? Una relación de orden. Entonces, si hay una relación de orden, eso se llama ordinal. Pero siguen siendo excluyentes uno del otro. O sea, no tiene nada que ver caliente con tibio. Es más, ¿qué cosa es caliente y qué es tibio? Puede haber miles de grados de diferencia, ¿no? ¿Qué cosa es tibio para una estrella? ¿Qué cosa es tibio para una taza de té? Eso es igual. O sea, la ordinalidad, como no pone un número, hace que la escala sea no cuantificable. Entonces, hasta la ordinal, estas dos, dominal y ordinal, son escalas cualitativas o categóricas. Así se llama, cualitativo o categórico. Porque no implican un número. Por lógica, entonces, la de razón e intervalo, ¿qué serán? Cuantitativas, cuantitativas o numerales, ¿no es cierto? Numéricas. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una escala ordinal y de intervalo? Que la escala de intervalo te pone números, te pone distancia. La temperatura está caliente como 5. La temperatura está frío como 2. ¿Está bien? Se dan cuenta, entonces, esa relación como 5, como 2. ¿Cuánto me quieres del 1 al 10? Te quiero como 8, ¿no es cierto? Eso, esa es una escala de qué? De intervalo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me estás dando una distancia entre valor y valor, pero, pero, el 0 no es absoluto. ¿No es cierto? Tú no puedes, te quiero como 0, o sea, no te quiero, o sea, no es medible, ¿no es cierto? Glasgow 0 no hay. Escala de, el Minimental de Folstein no sale 0. ¿Qué más, qué más, qué otro escala de 0? No sé, pues, Silverman, al mismo Abgar, que estoy en contra de las claves que dicen que Abgar es de razón. Abgar mide reactividad fisiológica, por lo tanto, si sale 0 no quiere decir que el paciente está muerto. O sea, hay algo de reactividad fisiológica, pero es mínimo. O sea, es un concepto, entonces, razón significa cuando el 0 indica ausencia de fenómeno. Y eso solo se explica cómo, con una medida científica. Por ejemplo, el 0 absoluto, 0 grados Kelvin, 0 absoluto, 0 grados Kelvin. El 0, no sé, este, presión arterial 0, no hay 0, porque el esingomanómetro puede sensar, este, el 0 de verdad. Ahora, colesterol de 0, glucosa de 0, las últimas pruebas miden al nanogramo. Entonces, ya que 0 de glucosa se va a mantener 0, porque son recontres específicas, ¿no? Entonces, de repente, hace unos 20, 30 años, este, a medida en el azúcar se me ocurre en la orina, la, la, cuán dulce estaba. Y la prueba detectaba valores muy altos. Entonces, 0 en esa prueba no era de razón, porque no indicaba ausencia de glucosa. Pero ahora, con las pruebas que tenemos, el 0, es 0, porque no hay glucosa. A eso voy. Entonces, una medida, una escala de medición se vuelve de razón cuando tiene la capacidad y la certeza de darnos un 0 absoluto para la variable que estoy midiendo. ¿Ya? Eso que quede claro, ¿ah? Porque después, este, memorizan qué cosas son de razón y de intervalo y les ponen otra pregunta y se confunden, ¿no es cierto? La pregunta del examen que discuto es el AFGAR. AFGAR dicen que es escala de razón. Yo estoy en contra. Pero digo, ¿ah, qué mide? Reactividad fisiológica. AFGAR 0 no es estar muerto. O sea, eso, bueno, para mí es de intervalo. Pero bueno, ya. Con este concepto claro, entonces ya saben que la estadística trabaja con los datos, que los vuelve información, que los ha recopilado de cualquier fuente de datos posible, que sea confiable, y el dato que mide, variables. ¿Qué son las variables? Las cosas medibles de un objeto. Se puede medir el calor, el frío, la temperatura, el amor, si no preguntan a los psicólogos, los estudios de los psicólogos, aunque se hacen un esfuercito por medir la alegría, la tristeza, el amor. Son cosas subjetivas, pero aunque sea le dan alguna escala. Porque en ciencia, lo que no se mide, no se estudia. No se olviden eso. En ciencia, mientras no es medible, no es estudiable. ¿Ya? Finalmente, la escala de medición es la forma como mido. Les dije que hay cuatro escalas. Y obviamente, la mejor será la de razón, ¿verdad? Porque es la que científicamente me permite una diferenciación más real con la vida real, que es el cero absoluto. O sea que, el aula está como 500 grados Kelvin. Kelvin, ah, ya me da una idea de cuánto respecto al cero absoluto estamos. ¿Ya? Muy bien. Pues esto es pregunta de examen, chicos. Primera pregunta que la tienen ya. Siguiente pregunta de examen. Estas medidas, estas variables, ¿cómo me lo presenta la estrategia? ¿Cómo te ponen bien bacán flash electoral? Y da vuelta, ¿no? La carita del candidato. Y boom, sale con una barrita, ¿no es cierto? O con un circulito. O sea, la forma amigable, gráfica, cómo te presentamos estos datos, es la representación gráfica de los datos. Pregunta de examen. La tabla, la tabla, es la forma más sencilla de presentar los datos, ¿no es cierto? Y la pregunta fue, ¿qué partes tiene una tabla? Tiene un título, que tienes que ponerle, con su numeración. Y el título tiene que contener el qué, cómo, dónde y cuándo. ¿Qué medí? ¿Dónde medí? ¿Cuándo medí? ¿Y cómo lo medí? Resumido, obviamente, ¿no? Cosa que la persona que lee la tabla sabe que está leyendo, ¿no? ¿Se acuerdan la tabla de ayer que les puse? No sabíamos de qué cosa era, ¿no? Porque de estadística. Era bonita para el ejemplo del RR de global, pero el título no me daba el concepto de esa tabla. Entonces, para fines prácticos, esa tabla estaba mal hecha, ¿no es cierto? Luego tienes el talón, pregunta el residente, el talón es la parte donde están los nombres de las filas, ¿ya? Y las columnas que tienen siempre que al final tener su total. Y si hay por ahí una arruguita, para que no salgamos como acuña, ¿no? Una nota explicativa, ¿no? Tomado de, sacado de, ¿no? Para que no haya después problemas si es que hay que explicar que no es de autoría propia o si es que de repente tiene algún truquito ahí que puede tergiversar la información. Siguiente pregunta de examen. Todas las variables cualitativas, ¿cómo se prefieren expresar? En barras simples o en pasteles o diagramas circulares. Secuencia de diagrama circular, diagrama circular o barras simples es para cualis, cualitativas, cualitativas. En cambio, para cuantitativas, ¿qué se prefiere? Histograma, polígono de frecuencias, gráfico lineal o gráfico de dispersión. Estos cuatro gráficos son para cuantitativas. El más preguntado es histograma. El gráfico más usado, el más preguntado para medidas cuantitativas es el histograma. ¿Ya? Histograma. ¿Qué es el histograma? Son columnas que están pegadas, pegaditas en la base. Son de elección para variables cuantitativas de tipo continua. Ahorita vamos a repasar eso. Ahorita lo vemos. Y finalmente, un examen vino. ¿Cuál es la forma de graficar una serie de datos sin perder el dato individual? ¿Cómo grafico un dato para no perder el dato individual? Allá. Eso se llama tallo y hojas. En el tallo y hojas, es para cuantitativas, por si acaso. Yo tengo un número, por ejemplo, 20. Entonces, el tallo, ¿qué dice? Como tienes 20, tienes 21. Por ejemplo, ¿cuáles son las notas de los alumnos? 20, 21, 26, 35, no sé, pues 90. No sé. Entonces, si yo quiero hacer un resumen, sin perder los datos, un gráfico, te pongo esto de acá. Te pongo el 2. O sea, siempre dejo la primera cifra por delante. Y al costado te pongo las últimas cifras. ¿Ya? O sea, la última cifra en este caso. 0, eso es 20, este fue 23, 24, 24, 24, 25, 29. ¿Para qué sirve eso? Para que tú me digas, ¿cuál fue la nota más frecuente entre 20 y 30? 24. No perdimos el dato. Pero si lo hubiera metido en una barra, se me perdía esa información. Entonces, esa fue la pregunta. ¿Cuál es el gráfico que permite no perder el dato único, el tallo y hojas? ¿Y cómo graficarías 200? En el tallo, ¿qué ponemos? 20. Ajá. Y cosa que queda en la hoja solamente en la unidad. En la hoja queda la unidad. En el tallo puede ir la décima, la centésima o la milésima. O el decimal, centésimal o milésima. Acá viene la unidad. ¿Ya? ¿Cómo quiero decir 405? 405. ¿Verdad? ¿Cómo quiero decir 425? 425. 425. Sí. Así se pone. A veces solamente ponerme la pregunta porque en medicina no lo usamos mucho. Está lleno. Ya está. Entonces, con esto ya está clara la forma de graficar. Ahora, íbamos a hablar, ¿verdad? ¿Cuántico, continua o discreta? Las variables cualitativas, perdón, cualitativas, se dividen en continuas y discretas. Se llama discreto, se llama discreto cuando el valor de uno u otro, cuando el valor de uno u otro, no este, ¿cómo les explico? Cuando el valor entre uno y otro carácter en el medio no tiene valores infinitos. Está sesgado, está partido. Por ejemplo, tengo cinco hijos, ya está. No puedo tener cinco hijos y medio. Cinco hijos es un cuarto. ¿Correcto? Tengo glucosa 100, pero puedo tener glucosa 100.1, 100.001. Ahí ya. Entonces, cuando hay infinitas, o sea, infinitas, varía, este, datos, perdón, entre valor y valor, se llama continua. Ejemplo, glucosa, colesterol, presión. Pero cuando la variable se mide en una sola, en una sola, hijos, casas, no sé, pues, exámenes, unidades humanos, es discreta. 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 ¿Ya? Acá. Entonces, con esto espero que haya quedado claro esta primera parte. Ya tenemos el fundamento conceptual de la estadística, el fundamento conceptual. Ahora vamos a conversar, vamos a conversar sobre el... la razón de ser de la estadística. Quiero que esto les quede claro. Miren, ¿a? Pues la razón de ser de la estadística. ¿Por qué todos nos morimos por la encuesta que ha venido el domingo, o el flash informativo, o hasta la misma OMP, cómo da por electo al presidente? Bueno, la OMP lo da, voto a voto. Eso es fácil. Pero antes de eso siempre hay un flash. La primera boca de urna, conteo rápido, que le llaman. ¿Por qué? Porque el objetivo, ¿qué es? Con pocos datos, concluir un macro dato. Esa es la chamba de la estadística. La chamba del estadístico es, dame pocos datos y yo te doy una aproximación del macro. Por eso, la primera palabra que en estadística debemos aprender es definir qué es población. Primera pregunta de examen, ¿ah? Acá, chicos, en esta lámina, por lo menos en las cinco preguntas de examen. Estadística es el más rentable de todos los capítulos. Población. Población es el universo total sobre el cual el estadístico quiere concluir, quiere llegar. O sea, tú quieres hacer un estudio sobre diabetes gestacional. Bacán, chévere. ¿Cuál es tu población? Diabetes gestacional en mujeres de tu barrio, de tu hospital, de tu ciudad. De tu continente, del planeta. Tú me pones la población. Y en función de la población que me pongas, yo tomaré una muestra. Porque, obviamente, la estadística sirve porque no hay la plata, los recursos ni el tiempo para preguntarle a cada uno. Entonces, obligado a la estadística es una necesidad matemática para que con algunas muestras podamos concluir por toda la población. Por eso, la razón de ser de la estadística es, con pocos datos pertenecientes a una población que se llama muestra, poder concluir los valores de la población entera. Entonces, por eso un estadístico tiene que conocer qué cosa es la teoría inferencial. La inferencia estadística es eso. Asumir el dato de la muestra como el dato de la población con una seguridad matemática dada. Eso es inferir. Inferir no es, ay, si creo que hoy día va a ser solcito. Hoy día creo que va a llover. No, eso no es inferir. Eso es suponer. Eso depende de adivinar. Pero inferir estadísticamente es, con un grado de seguridad matemática, de una muestra, concluir un valor para una población. Eso es inferir. Y por lógica, chicos, para poder inferir con seguridad matemática, ¿qué tenemos que dominar? La teoría probabilística. Si no dominamos la teoría probabilística, no podemos inferir nada. No podemos inferir nada. Así sencillo. Por ejemplo, un ejemplo. Te ha puesto tu casa o tu carro a cara o sello. ¿Qué dices? Ya me vas a decir. Bueno, o eres bien arriesgado, porque estás jugando un 50-50, o no tienes cierta de la probabilística. Te ha puesto tu casa al tiro de un dado. Si me dices qué número sale, te regalo un carro. Eso es cuando un sexto. Te regalo una casa si me dices el número que va a salir en tu dado tres veces. Y así son los juegos de las casinos. En la rueta rusa, eso. Son chances de uno en mil, uno en mil quinientos, uno en dos mil. Que si no manejas teoría probabilística, te vas a la quiebra, bro. Y si lo manejas, no sé si te han visto los que juegan, este, como se llama, el blackjack, los contadores. Pues, va, claro. Los botan del casino, ¿verdad? Porque esos patas te hacen quebrar el sistema porque ellos pueden manejar bien las probabilidades. Entonces, para poder inferir necesitamos teoría probabilística. Entonces, todo se resume en este gráfico. Miren, chicos. Una población gigante o chiquita. Ustedes pueden ser de mi población. Y los muestreo. No hay problema. O sea, la población la pone el investigador. No se olvide. ¿Ya? Le tomas una muestra a través de lo que se llama muestreo. Y, ojo, vamos aprendiendo. ¿Cuántos tipos de muestreo hay? Dos, ¿verdad? Probabilístico y no probabilístico. El muestreo probabilístico es aquel en el que todos los miembros de la población tienen la misma chance estadística, aleatoria, de salir elegidos. Como supuestamente ser miembro de mesa, ¿verdad? Es aleatorio. Probabilístico. ¿Y qué es no probabilístico? A dedo, pues. A dedo. No todos tienen la misma chance de ser elegidos. Es un muestreo no probabilístico, ¿no? Como cuando jugabas con el cubito, el capitán escogía, ¿con quién va a jugar? Contigo, 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 contigo. A dedo. Ese es un muestreo no probabilístico. No probabilístico. ¿Ya? Entonces, la estadística cuando de la población sale la muestra, ¿correcto? Esta estadística de los datos de la muestra se llama estadística descriptiva. Estadística descriptiva. La estadística descriptiva, chicos, es aquella que busca, su misma palabra lo dice, de escribir en blanco y negro, ponértelo claro, así como han sacado esa tabla en blanco y negro a los candidatos, a PPK, a Barney, a Verónica, cada una de sus propuestas, no sé si han visto, cuál está, cuál queda, o sea, así, en blanco y negro, así, mucho floro. Esa es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva, entonces, se encara de presentar todos los datos de forma resumida. Resumida. ¿Datos de quién? ¿Datos de la muestra o también puede ser de la población? De ambos. Es estadística descriptiva. En cambio, cuando de los datos de la muestra que yo obtuve, se me ocurre inferir un resultado para la población, cuando voy a suponer que con mis 300 datos que he preguntado, ¿quién es el presidente? Te voy a poner en el periódico. Esta es la estadística y me corro todas las implicancias legales de un estudio mal hecho, no se olviden, que Ipsos, Datum, CPI tienen carga legal bien fuerte, porque se supone que son profesionales de la estadística. Entonces, ¿eso cómo se llama? Inferencia. Y esa inferencia, chicos, se llama estadística inferencial. Por eso, sin miedo, sin miedo, no sé si han visto, el presidente Datum lo va a enjuiciar a Alan, porque cuando le ha dicho que está vendido, él no tiene miedo. Porque él sabe, o sea, esto es matemáticamente probado. Este es mi dato, esta es mi estadística y yo te demuestro y ya está. Claro, ¿el truco dónde está? En el más menos, ¿no es cierto? Ahí lo dijo, Vladimir lo dijo bien claro, ¿me viste el video o no? Ya, tienen que ver ese video. Vladimir lo dijo clarito. A las encuestadoras les pagaban por el error, no les pagaban porque alteren los datos. Porque todo el estudio estadístico tiene un error de más menos. Entonces, si te pongo más a alguien y te pongo el menos al otro, abre una brechaza, ¿sí o no? Porque te da los dos intervalos. O sea, ahí estaba la... No era ilegal en el punto de matemáticamente, o sea, no era una trafa, pero sí era ilegal. Porque la varianza, no te olvides que esta inferencia siempre está sujeta a error. Error, chicos, error. Y ese error siempre es un más menos. Porque jamás puedo yo con una muestra concluir el dato exacto de una población. Entonces, de una vez les voy diciendo, ¿cómo se llama ese error en estadística, ese intervalo? Bueno, intervalo de confianza. El intervalo de confianza es el error que me asumo, que acepto como investigador, del dato que te voy a dar de la población. O sea, yo te digo, en la muestra encontré 1 o 20 y en la población debe ser 20 más menos 1. Ya, pues ya. Puede ser 21, puede ser 20.5 o puede ser 19 o 19.5, no sé. Pero me doy un margen, ¿se dan cuenta, chicos? Por eso, técnicamente, en Barafines, por ejemplo, ahora que estamos con toda esta fiebre, Barrechea y Verónica están en empate técnico. Y todas las segundas vueltas son empate técnico. O sea, es así. Porque todos los errores que tiene esta estadística no se puede, para una población tan grande, no puede ser menos de 2 o 3%. El error. Entonces, este concepto igual lo explico en la medicina. Igual lo explico en la medicina. Cuando lean, los errores, chicos, es importante para que vean los puntos extremos. Los puntos extremos. ¿Ya? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama, cómo se llama los valores que describe la estadística en una muestra? Pregunta examen. Estadísticos. Los estadísticos muestrales son los valores que yo mido en la muestra. Y se escriben con letras del alfabeto normal, el árabe, el normal. X, S, S al cuadrado, el normal. ¿Correcto? Bueno, al X le ponen un palito para decir promedio. El X palito promedio. El S sin cuadrado es desviación estándar. Y el S con cuadrado es varianza. Ya son las medidas descriptivas de qué? De una muestra. ¿Cómo se llama eso? Estadístico descriptivo. En cambio, cuando tú te pones a suponer, perdón, a inferir, esa es la correcta palabra, inferir de la población, este estadístico cambia de nombre. ¿Y cómo se llama? Parámetro. Parámetro poblacional. Yo me acuerdo con P de población. Parámetro con P de población. ¿Está bien? Y cambia la letra. En vez de ser una letra del alfabeto normal, pasa a ser una letra del alfabeto griego. Mu, sigma, sigma al cuadrado. Es la representación de un estadístico de un parámetro. Pues cuando te pongan en el examen, ¿cómo se llaman los datos estadísticos de la población? Parámetros. Y de la muestra, estadísticos. Estadísticos. ¿Ya? Mira, la población se representa como N mayúscula y la muestra como N minúscula. Esa es la explicación. Así, espero que esto lo tengan claro para cuando vengan las preguntas. Porque acá nomás, chicos, sin ir lejos, ya voy cinco preguntas de examen promedio. Y por examen estamos hablando de una o dos. Es un montón de datos hay acá. En estos conceptos que estoy hablando de muestreo, de inferencia. Así que esta lámina es clave, ¿ya? Es clave. Entonces, con este concepto ya tenemos claro que la estadística busca inferir, pero para inferir tiene que muestrear y su presentación de datos puede ser descriptiva cuando solamente los presenta o inferencial cuando concluye por un valor de una población, ¿correcto? Pues si lo tenemos así claro, venimos para acá. Ahora, arrancamos con la medicina, perdón, con la estadística descriptiva. Arrancamos con la descriptiva. ¿Qué da de escribir? Ponerte en blanco y negro, ¿no es cierto? Te lo coloco así, entiéndelo. Perfecto. ¿Cuáles son las formas de prescribir? Intervalo de clase. ¿Alguna vez han visto? Los pacientes entre 0 y 5 años del estudio eran 20. Entre 6 y 11 años eran 30. ¿Sabes eso? ¿Eso cómo se llama? Intervalo de clase. Cuando te agrupo los datos por algún intervalo. Los pacientes con presión entre 100 y 110 eran tantos. Las glucosas entre 100 y 126 eran tantas. Eso es un intervalo de clase. ¿Ya? Pregunta de examen antiguo, antigüita. Frecuencia relativa. Ese es cuando te dan el valor. Las mujeres eran el 20%. Los niños eran el 30%. Frecuencia relativa. Al decir por ciento de, o son 20 de 100, 30 de 50, estoy haciendo una relación en función del total. Entonces la frecuencia relativa es, cuando te pongo los datos, en función del total. En el estudio se analizaron 500 enfermos. De los cuales 30 eran terminales, 30 de 300 es una frecuencia relativa. ¿Ya está? Hasta acá, papayita. Nada del otro mundo. Acá viene lo bacán. Y acá vienen las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las medidas estadísticas más utilizadas? Estas. Tendencia, dispersión, posición. Forma no. Forma solo le gusta a los estadísticos. A los que están ahí en el INS con sus chambitas, haciendo sus estudios de investigación. A ellos. Tranquilo. A nosotros nomás, medidas de tendencia central, dispersión y posición. Entonces, ¿qué es lo primero que te preguntan? A ver, ¿qué es lo primero que uno pregunta cuando quiere sacar algo? Por ejemplo, queremos medir el PBI y compararnos con otros países. ¿Qué preguntamos? Lo lógico, al menos al pensamiento normal, es, ¿cuál es el más alto? ¿Cuál es el más pitugo? ¿Y cuál es el más misio? Cosa que me pongo ahí, ¿no? Me está dando extremos. Ya, esa es una medida de dispersión. Me está diciendo cuán lejos estoy del parámetro promedio. Y luego preguntamos, ¿del promedio en qué lugar estoy? ¿Cuánto es el promedio de mi clase? Todos tienen 14. ¿Cuánto tengo 15? Mejor que el promedio. ¿No es cierto? No tengo 13, menos que el promedio. Entonces, las primeras preguntas que se hacen, lógicamente, cualquier analista de datos es, ¿cuál es el centro? Tendencia central. ¿Y cuál es la dispersión del centro respecto de los datos más extremos? Sencilla. También la primera pregunta. Ya está. Entonces, el estadístico viene, ah, bacán, ¿quieres el centro? Te doy el centro. Media. La media es el promedio. O sea, la X con su palito. ¿No es cierto? Esa es la media. Ya está. Es el promedio. Toma. Es el promedio. Sumas todos los valores, lo divides en tres. Es como tu nota, ¿no? Eso es lo que nos encanta en notas, ¿no? ¿Cuál es mi promedio? Tanto. ¿Ya? Valor. La siguiente palabra. ¿No te gusta el promedio o quieres más información? Sí, sí, sí. Quiero que me digas, como lo que les gusta a los comentadistas en fútbol, ¿no? ¿Cuántos goles metió tal? ¿Cuál fue el que metió más goles en la Bundes? ¿Cuál fue el que metió más goles en la esto? Más, más. Hizo más. ¿Cómo se llama ese valor que más se repite? Moda. La moda, la moda, la moda es el valor que más se repite. Aquel que más, o sea, aquel que, el punto que más repetición tiene en la serie de datos sin necesidad de ser la media. Dijimos, ¿cuál fue la nota más común? 12. ¿Pero cuánto es la media? 13. ¿Por qué? Porque hubo 5 datos con 20 que jalaron toda la media para arriba. Pero la moda siguió siendo 12. El dato más repetido. Por lo tanto, ¿cuál es la pregunta? La moda, aprendan eso, la moda, la moda te da la punta más alta de la curva. La moda, como es el dato que más se repite, te da la parte más alta de una curva. La moda. En cambio, la media, la media, como es el promedio, la media te da la cola. La media te da hacia dónde va la cola en cualquier curva. ¿No, chicos? Si la media es al centro, ¿la cola cómo será? Simétrica. Simétrica para la derecha, simétrica para la izquierda. Porque la media está al centro. Y por lógica, la moda también va a estar en el centro, ¿no es cierto? Porque es el valor más repetido. ¿Ya? En cambio, si la moda está por acá, a la izquierda, y la media, la media, la cola, jala para la derecha. Entonces, ¿para dónde es la cola? Para la derecha. Asimétrica positiva o asimétrica a la derecha. En cambio, una curva. Si la media está para atrás y la moda está a la derecha, entonces es asimétrica, negativa o asimétrica a la izquierda. Pregunta examen. ¿Quién da la cola? La media. ¿Quién da el lomito, la parte más alta? La moda. La moda. ¿Está bien? Un examen del ENAM. ¿Cómo es la cola en los exámenes del ENAM? Ustedes vean. Es asimétrica positiva. Porque la nota más frecuente es 10 o 11. Pero la media es 12.9. 13. En el ENAM. ¿Ya? Es 12.9, 13. Y todita la nota, la mayoría, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 11 acá. Uno que otro jala en pata. ¿Eh, chicos? Igual en el Residential Médico. Yo me acuerdo que la moda en un examen, cuando yo estuve ahí en una comisión, me enteré, no es que yo vi la comisión, me enteré. Era creo 12, 11. Y la media era también 12 y algo, como el ENAM. Tuvieron que subir un ajuste estadístico, porque no había, habían plazas no cubiertas por falta de aprobados. No me acuerdo si era hace dos años o tres años. Se hubiera que hacer un ajuste. O sea, que agarraba, o sea, le está prohibido ingresar jalao, ¿no es cierto? Entonces, tienen que subir el promedio para poder agarrar, porque se estaban perdiendo un montón de plazas. Sobre todo de especialidades que nadie toma, nuclear, rehabilitación, así, desiertas. Y ese es presupuesto muerto. O sea, imagínate, tengo millones de soles para miles de residentes, pagado ya, y nadie lo va a chapar. Y ese presupuesto, ¿qué hago? Si igual tiene que haber un reemplazo. A ver, quítale al residente de un servicio, lo matas. Si quieres matar a un servicio, saca al residente. Entonces, tiene que haber siempre alguien que dice, ¡vum! Y todo eso, o sea, un ajuste de notas. ¿Ya? Muy bien. Por eso se habrán dado cuenta, si son así curiosos, la dificultad de los residentados, comparado con el 99, con el 2000, ha ido bajando. Porque con Areme necesita cubrir más plazas. ¿Ya? Entonces, de lo que antes era 40 a 1, ahora está 20 a 1, algunos 15 a 1, otros 5 a 1. Yo me acuerdo de una compañera amiga, me comentó, postuló 3 a 1. Tenía la chance de 33% de entrar sí o sí. 3 a 1. Entonces, todo depende, como conversamos ayer, de qué plaza, qué universidad y qué especialidad, ¿no? Mi pata, por ejemplo, un varios amigos en Uro, sobre todo, donde se complica, ¿no? No, vamos a la Villa, no a San Macro, no a Cayetano. Por eso fue a Cayetano, otro fue a la Villa. Y cada año cambia, ¿no? Un año postulan hartos a la Villa, otros pocos a Cayetano, otro al revés, otros años. Entonces, hay que tener siempre... Hay que monitorear eso. Entonces, como les dije, vamos a tratar con nosotros de hacer algún estudio rápido de lo que ha pasado el año pasado, ¿ya? Para poder presentarse. Entonces, eso, chicos, es medida central. Sin embargo, sin embargo, hay una medida central que se llama mediana. Cuyo valor, cuya eficacia o cuya razón de ser es decirte cuál es el punto medio. La mediana te dice, esta es la mitad. De acá para atrás, Palestina. De acá para acá, Israel. Algo así. Sí, es la mitad. De acá para atrás, 50%. De acá para adelante, 50%. O sea, la mediana es el que me parte a la mitad una serie de datos. Es importante la mediana, sí, porque es posición. Posición. ¿Ya, chicos? Posición. Entonces, con esa pequeña introducción, rapidito nos salteamos a las medidas de posición. A los estadísticos les encanta la medida de posición. A los médicos también nos encantan las medidas de posición. Quiero posicionar. Tú dime, de una serie de datos voy a aprovechar. Miren, chicos, cuando yo les pongo una curva, ¿qué cosa es una curva? A ver, matemática, yo también no me acordaba, ¿no? ¿Qué cosa es una curva? ¿No es cierto? Una curva tiene un área bajo la curva, ¿verdad? Es una serie de puntos. El área, ¿se acuerdan? Es la suma de puntos. Cada punto, ¿qué es? Un número. En este caso, cada punto es un valor. Imagínate que este es el examen del ENAM. Ahí está mi nota, tu nota, la nota del amigo, del primo, del otro, del amigo, del otro, 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 del otro. Esa es la mediana. El dato que está ubicado a la mitad de todos los datos. O sea, si tengo, tengo 10, 11, 12, 13, 14 y 15 en un aula, ¿cuál es la mediana? Perdón, 16, para no complicar. 3 para acá, 3 para acá, tú eres la mediana. El 13 es el dato medio. Posición. ¿Qué puedo concluir diciendo eso? El que tiene menos de 13, está en la mitad de la promoción. Y el que tiene más de 13, está por encima de la mitad. Concluí. Al saber posición. Como médicos, ¿qué nos interesa saber? Una posición, pero un poquito más exigente. ¿Qué nos gusta como médicos? Tercentil. Divídelo en 100 partes. 100. Imagínate que tuviéramos 100 datos, ¿ah? Imagínate que sumo 100 notas. ¿Está bien? 100 notas. Para mí, ¿qué cosa es estar bien? Se me ocurre, ¿no? Soy un médico, un investigador. Para mí, ¿qué cosa es tener buen peso, este... Buen crecimiento intrauterino? Para mí, ¿qué es eso? Es estar por encima del percentil 10. Por eso, RCU es percentil 10 menor. Menor al percentil 10. Y RCU severo, menor a 5. ¿Está bien? Muy severo, menor a 3. Chato, o detención, o crecimiento, alteración del crecimiento normal, percentil menor de 3. ¿No es cierto? Talla corta, percentil menor de 3. ¿Qué más? Macrosomía. Percentil mayor de 90. Algo así. O sea, en las... En la medicina nos gusta el percentil porque nos dice que, señora, su hijo tiene RCU. ¿Por qué, doctor? ¿Quién es usted? No. No, yo no soy nadie. No se preocupe. Lo que pasa es que las curvas dicen que su hijito está por debajo del 90% de niños normales. Y ahora usted concluye. Bueno, si quiere está sano, si no, no. Es cierto. Todos los RCU no son necesariamente pequeños para la gestacional, ¿no? Puede haber RCU que no son pequeños. Eso al final lo determina el pediatra. Pero ¿cómo le explicas a la paciente? Si te dice, ¿por qué dice que está chato? ¿Por qué dice que está chiquito? Porque el 90% de niños está por encima de lo que le he medido a su hijo. Y en medicina para nosotros eso ya es enfermo. Ya está RCU. ¿Está bien? ¿Por qué dice que mi hijito tiene talla corta, doctor? Porque está en el menor del percentil 3, señora. O sea, 97% de niños peruanos, bueno, en este caso la curva es de la OMS, así que los peruanos, los latinos, son más altos que su hijo. Concluye usted. Ahí. Igual, así también le explicamos a otros pacientes. Mi hijito está chato. Y está en el percentil 15, percentil 20. No tiene un pata que dice, está chato, mi hijo. Le hicimos su talla. Y está en el percentil 30. Pero de la curva de los gringos. O sea, para un americano, su hijo, el 70% de americanos están por encima de él. Y él está debajo del 30% de americanos, con su genética americana. O sea, porque las curvas a partir de los 12 años, acá son un poquito, son muy confiables. Antes de los 12, sí. Pero 12 a 20 y más aún de, ¿cómo sabemos si somos chatos o altos para nuestra edad acá? No hay muchos estudios, pues no hay curvas de latinos, o sea, es un poco más complejo. Entonces, pero en pediatría sí está clarito, porque se ha demostrado, pues, la talla está relacionada con la nutrición. Y eso está relacionado con el desarrollo cerebral. Por eso, al lado de mí, se ha encargado de estudiar las curvas. Entonces, lo más preguntado, chicos, en medida de posición son los percentiles. Así que tienen que aprender a leer. El paciente está ubicado en el percentil 45, ¿qué significa? Que el 55% de personas de esa curva son más que él. Y él es más que el 45% que está debajo de él. Porque estás ubicado en el puesto 45. Eso significa, ¿ya? En ese lugar de la tabla. Por encima tuyo tienes 55 personas y por debajo 45. Ese es percentil, ¿ya? Eso es que les quede claro, porque así preguntan en los exámenes. ¿Qué significa estar en el percentil 3? En el percentil 97. Y ahí está clarito en la prueba. Ya. Y cuando no quieres complicarte la vida en percentil, pero tampoco eres tan simplista como para partir en derecha e izquierda, ¿qué te queda? Cuartil. El cuartil es partirlo en 4. ¿Cómo sería eso? 25, 25, 25. Eso es un cuartil. Partir en 4. El cuartil 1 tiene los 25% de datos abajo. El cuartil, este es el cuartil 1, el cuartil 2. Este de acá tiene los otros 25. Este cuartil los otros 25 y este cuartil los otros 25. No te olvides. Entonces, el cuartil, hay solo 3 cuartiles, ojo, el 1, 2 y 3. Pero, cuando tú tienes una soga y lo cortas en 3 lugares, ¿cuántos segmentos tienes? 4, ¿no es cierto? Entonces, se generan 4 espacios, 4 distribuciones a raíz de 3 cuartiles. ¿Cuántos percentiles hay? 99, ¿no es cierto? Cosa que el último ya genera el 100. Ya. Entonces, cuando tengamos un cuartil, pregunta de examen, el gráfico de elección es el boxplot. Pregunta de examen, chicos. O sea, cuando tengamos un cuartil, el gráfico de elección es el boxplot. El boxplot o diagrama de cajas, o gráfico de cajas, es aquel que te grafica el cuartil 1 y el cuartil 3 en una cajita. Y se supone que dentro de la cajita, ¿qué está? El cuartil 2, ¿verdad? Se supone. Y la cajita tiene colitas, que se supone que son el valor máximo y el valor mínimo, que te terminan de delimitar todo el espectro de datos. ¿No es cierto? Entonces, ese es la caja. La caja. Entonces, la pregunta de examen es, ¿qué cosa contiene la caja? La caja contiene el 50% de los datos. Tienes 25 de acá y 25 de acá. Sencillo, ¿verdad? Esa es una caja. Que tiene el 50% de datos promedios. Por lo tanto, para muchos estudios, lo que sale de la caja, ¿qué cosa es? Anómalo. Extraño. Porque sale del 50% de datos promedios. Alrededor de la mediana. La mediana. Finalmente, chicos. Ya está. Tienes tu media moda. Mediana, les expliqué. Bien, cuando media moda y mediana calzan en el mismo punto, esa curva se llama simétrica. Y cuando media moda y mediana no calzan en el mismo punto, eso se llama asimétrica. ¿Quién daba la cola? La media. Media. ¿Y quién daba el lomito? La moda. La moda. Usualmente, la mediana siempre está entre ambos. Entre ambos. ¿Ya está? Perfecto. Ahora, yo te pregunto. Tú venías a tu casa. Tu mamá te preguntaba. ¡Oye! Por lo mejor me ha llamado. Ah, no. Aunque acá todos somos chancones. Pero no es medicina. Ese ejemplo no va. ¿Cierto? Ya. Entonces, vamos a hacer el otro ejemplo. Hijito. ¿Cómo antes ha sacado tu examen? Te vas triste, ¿no? 16 nomás, mamá. Estresado. 16. Entonces, tú agarras y te preguntan, este... Y ha habido... Sí, ha habido 20. Pero también ha habido un 5, mamá. Por si acaso, 20. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le estás dando? Un intervalo de variación. Cuando tú le das los intervalos extremos, extremos, cuando te gusta vivir de extremos para justificar el medio, eso se llama intervalo de variación en estadística. Le das el más alto y el más bajo. Ah, bueno, ha habido 20. 16 está bien. Ha habido 5. Uy, está mucho mejor que el 5, ¿no? Como tú nomás no es estadística, no, no se preocupa, ¿no? Pero, ¿qué tal si te preguntaran? No, aguanta. Dame la varianza. No me des el intervalo. Dame la varianza. Pucha. No, la varianza ha sido 16 más menos 2. Ahí es otra historia, sí. La varianza es del 16, que es la media, más menos 2. O sea, ha habido, la mayor cantidad de gente estaba entre 18 y 14. Yo estoy en 16. Entonces, ahí ese 0,5 ya no pinta. ¿Se dan cuenta? Entonces, la mejor medida estadística para dar dispersión es varianza. Se llama varianza. ¿Por qué es la mejor medida estadística? Porque te compara cada dato, ¿con qué? Con la media. La varianza, chicos, acá les he puesto, por favor, nunca se olviden, esta es la varianza. Si está con reta griega al cuadrado, ¿qué cosa? ¿Qué será? Parámetro, ¿verdad? Parámetro poblacional, porque está en reta griega. Ese sigma al cuadrado es la sumatoria, la sumatoria de los n valores, dado que i es un valor, uno, restado de qué? De la media, es tu nota respecto de la media. Pero, ¿por qué lo eleva al cuadrado? Para evitar el negativo. No se compliquen, ¿ah? Se eleva al cuadrado solo para elevar el negativo. A los matemáticos les encanta elevar al cuadrado. Así elevas, te quitas el negativo, te sacas encima el negativo, ¿ya? Y todo promediado entre los valores. Esa es una varianza. Entonces, si tu mamá es matemática, estadística, te va a preguntar la varianza. ¿Qué hay si no? ¿Cómo te dicen, arenán? Uy, mami, 14, 13, ¿no? ¿Te va a poner la varianza? Ah, no, sin miedo. No es 12 más menos 1. Ah, ya, tú estás bien, estás más de la media. O no, es este, 13 más menos 1. Ahora, en el último, no. 13 más menos 1. Que fue ya un poquito más sencillo el examen. Subió, ¿le, no? Un montón de 15, ¿sabes? Un montón de cancha, chicos. De 15, 16, qué bestia. Nunca he hecho tantas notas antes. ¿Ya? Entonces, eso es, eso es la varianza. Pero como los médicos nos estresa trabajar al cuadrado. Tú ves un cuadrado en la raíz y ya te quieres matarnos. Y yo, no, ¿cómo vas? No, no, no. Números no. Allá. Entonces, para medicina, ¿no? Para los estudios que no son rigurosamente, o sea, no son de índole, no está metemática, se prefiere la desviación estándar. Se pregunta examen, ¿cuál es la medida de dispersión más usada en medicina? La desviación estándar. Que no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Solo que a un matemático, cuando le sacas raíz cuadrada algo, lo estresas. Eso me explicaba mi hermano. O sea, trabajamos con varianza porque es mejor trabajar con cuadrados. Sus ecuaciones cuadráticas les es más cómodo. Le sacas raíz, lo estresan. Entonces, pero nosotros no, al contrario, no se hace fácil la vida, ¿no es cierto? Imagínate, el paciente tiene 200 de colesterol al cuadrado, más o menos, o sea, que no te cuadra, pero no, ¿cómo es ese colesterol al cuadrado que te ha que sacar de la raíz? O sea, no es práctico. Para fines de datos no es práctico. Por eso usamos la desviación estándar que es la raíz cuadrada. ¿Cómo se grafica? Con una S, si es que es estadístico, o con un sigma, ¿no es cierto? Si es que es, si es que es, este, parámetro, parámetro población, ya está. Muy bien. Ahora te pregunto, siempre hago este ejemplo, ¿no? Toda la vida era así, ¿no? Este, ¿cuánto es el promedio de la universidad? Ah, tanto. Y la promedio de la universidad B, tanto. Ah, no, porque es más fácil, le regalas nota. No es que acá no ponen puro 12. No lo cubres. ¿Cómo comparo dos poblaciones distintas? ¿Cuál es el gran indicador que me compara a dos poblaciones que tienen aparentemente diferente varianza? Pregunta examen, ¿ah? Se llama coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la medida de dispersión comparativa entre dos poblaciones. O sea, si tú me dices que en la universidad A todos tienen 18 más menos 2, demuéstrame que en la universidad B todos tienen 15 más menos 2. Entonces, demuéstrame que eso es real. Y eso es cómo se saca con el coeficiente de variación. Es aquel que me dice en qué porcentaje es variable una población respecto de otra. O sea, ¿a qué me refiero? Universidad A, promedio tanto, variación así. O sea, tiene 15 de promedio, pero su varianza se va hasta el 20 y baja hasta el 10. Re contra variable. ¿No es cierto? Universidad B, su promedio está acá, apunta en 15, pero su varianza es más menos 1. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál teóricamente tiene mejor control académico y todo? El B, pues, porque tiene menos variabilidad. Pues tienes márgenes gigantes, es porque esa curva es recontraamplia, porque no tienes parámetros estrictos. Entonces, ¿para qué sirve el coeficiente de variación? Para ver cuán ancho es la varianza y poder compararlo entre dos grupos. ¿Me estoy dejando entender? Esa es la función. La función es esa. Entonces, cuando tú comparas, te pregunto, a ver, estas tres curvas, ¿cuál es más variante que la otra? ¿La leptocúrtica, la mesocúrtica o la platicúrtica? ¿Cuál tiene más varianza? La plática, ¿no? Panchaza. Y la que tiene más angosto, la lepto. Algo así. ¿Qué equipo es más parejo? No sé, pues, el Bayern, el Real, o acá te pondré, pues, no sé, la Unión Comercio. Está más parejo. Los jugadores todos son más parejos acá, acá son más disparejos. Se me ocurre. O Perú, la selección, ya. Tienes los dioses adelante, no hay medio, no sé por qué, y atrás, bueno, están quienes quieren defenderse. Variante. En cambio, te das al Atlético de Madrid, parejitos todos, ¿no es cierto? El Real, tienes dos monstruos en el Barça, tres monstruos adelante, pero los detrás también son buenos. O sea, cuanto más parejo es una muestra, la curva es más leptocúrtica. O sea, la varianza es menor. Cuanto más dispareja es, es más ancha la base. ¿Ya? Entonces, ¿eso se mide con qué? Con el coeficiente de variación. Para comparar. Y aproveché que ya hable, como ya hablamos de forma, cuando tú quieres ver la forma en un gráfico, le corres la famosa curtosis. Este es curtosis. La curtosis es la relación entre el punto más alto y las colas, utilizando como medida las desviaciones estándares. O sea, no sé si has visto en este gráfico, tienes acá unas rayitas. Eso quiere decir cuántas desviaciones tienes al punto más alto respecto a las colas y eso hace que tu curva sea más plana o más alta. Entonces, la curtosis lo corre el data, el epinfo, no nosotros. Eso es un tema matemático. Pero sí deben saber que la curtosis es una medida de amplitud, de amplitud de datos. Una curva leptocúrtica es aquella que tiene las colas más cercanas a la media. Y una curva platicúrtica es aquella que tiene las colas más lejanas que la media. ¿En función de qué? Del número de desviaciones. ¿Ya? Y la simetría ya les expliqué. Lo de acá abajo. Esa es la medición de forma de curva. Y acá estamos en medición de dispersión. Finalmente, chicos, ¿cómo se llama esta caja? Tiene un nombre. Se llama amplitud intercuartílica. La diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1, ese espacio que viene a ser la caja, esa resta es la amplitud intercuartílica. ¿Ya, chicos? O sea, a última hora, si quieres decirle, no, mamá, ha habido 20 y 5, eso se llama intervalo de variación. No es cierto que es muy amplio. La siguiente medida que deberíamos darle, ¿cuál sería? La diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Cómo se llama eso? Amplitud intercuartílica. Esa diferencia es mucho más confiable como dato que la primera que les dije. ¿Está bien? Entonces, con eso, hemos terminado todas las medidas descriptivas. ¿Ya, chicos? Nos vamos a repasar para que nos quede claro. La estadística descriptiva, la estadística descriptiva es la que se encarga de ponerme los datos en blanco y negro y en sencillo. Para que yo entienda, me tienes que dar en intervalos de clase, que son los espacios, por ejemplo, de 0 a 5 años, de 20 a 10 de presión, las frecuencias, que es comparando con el total, y lo que me importa son las medidas de tendencia. La central, me pone el punto medio, la media que es el promedio, la model que más se repite, la mediana, el punto de la mitad. Las medidas de dispersión, ¿qué me dicen? ¿Cuánta distancia hay entre valores? La de variación me da valor máximo menos valor mínimo, ¿correcto? La amplitud intercuartílica, cuartil 3 menos cuartil 1. ¿Varianza qué me daba? La sumatoria de la relación de cada dato con la media elevada al cuadrado, porque es lo que le gusta a los matemáticos. Como no nos gusta matemática, ¿qué le sacamos? La raíz, desviación estándar. Y finalmente, cuando quiero comparar dos desviaciones, ¿qué hago? Coeficiente de variación. No, doctor, no quiero dispersión, quiero posición. Ah, ya. Le digo el punto medio, mediana. Te digo el punto al cuarto, cuartil. Te digo el punto por porcentaje, percentil. ¿Ya? ¿Cuál nos gusta en medicina? Percentil. Percentil más de 90, más de 95, chiquito sano, bueno para la edad. Percentil 60, 70, flaco, chato. Percentil menos de 3, talla corta. Percentil menos de 10, pequeño padeaje estacional, no sé. En medicina nos gusta el percentil. Y finalmente, la forma que es, curtosis, cómo va el punto medio con las colas y asimetría, esta de acá. ¿Para dónde van las colas? ¿Ya? Entonces, por definición, la curtosis solo se da en qué curvas? Simétricas. Simétricas. En cambio, la asimetría es justamente para curvas asimétricas. Porque la curtosis es colas por igual. Solo que uno es más pegadita, otro es más anchito. Uno es parejito como el Atlético de Madrid, otro es recontra variable como, no sé, pero es el equipo que quiera. La selección. Ya está. Variable. Muy bien. Finalmente, pregunta Sasa de examen. Pregunta Sasa de examen. Mi pata... Gauss. Mi pata Gauss. Se pasó su vida estudiando. ¿Qué hacemos cuando las variables cuantitativas de razón, perdón, continuas, continuas, tienen una distribución simétrica? ¿Qué pasa cuando hay una variable cuantitativa continua de distribución simétrica? En el que las chances de que ocurra el evento es igual en todos los escenarios. Entonces, Gauss dijo, esa curva se llama la curva o campana de Gauss. Es aquella curva en especial en la cual, pregunta examen, la media, que cae al punto medio. Si le corro una desviación estándar a la derecha y una a la izquierda, este área es 68%. Y si le corro dos desviaciones para acá y dos para acá, todo este área que estoy dibujando, ¿cuánto es? 95%. Aprox, aprox. Y si no, ya me achoro, le corro tres desviaciones, ¿cuánto es el área? 99%. Eso fue Gauss. Gauss dijo que cuando, Gauss dijo que la curva es normal, Gauss llamó curva normal aquella curva en la que una desviación estándar para arriba, para abajo es 68, 2.95, 3.99. Eso lo llamó curva normal de Gauss. ¿Ya? Eso hizo Gauss, esa fue su chamba. Tú puedes decir, oye, pero quemo 11. No, chicos, es un hallazgo matemático clave. Ese fue el examen final de mi hermano en la uni. Demuestré el teorema de Gauss. Cinco hojas. No sé qué diablo escribía, pero al final se demuestra que el área, cinco hojas, ¿ah? Su examen final de estadística, uno. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué nos preguntan? El área nomás. Tú solo dime porcentaje, no te pido más. 68, 25, 99, ya está suficiente, ¿no? Ay, no, doctor Gauss, no. Gauss es mucho más. Solamente que como médicos, vénganse acá, como médicos hemos usado como estudiantes de la salud, como biólogos, lo que fuera, los científicos probabilísticos, llamémonos así, ¿no? Los que tiramos del lado, para concluir, nos amparamos de Gauss. Gauss es nuestra solidez estadística. ¿Ya? Por eso esta clase para mí es importante porque, en verdad, todo lo que hablamos es gracias a la estadística. Pues miren, chicos, esto quiero que me entiendan. Hasta la diapos pasada hemos estudiado la estadística descriptiva. Ahora, ¿qué te falta estudiar? ¿Qué estadística? Inferencial, ¿verdad? Ahora quiero inferir, ¿no? Ya me describiste qué bacán. Me concluiste, mire, mire, mira CPI en la muestra que hemos sacado, la media de Keiko es tanto, la media de los PPKs es tanto, los Barnecheveres es tanto, los Verónicos es tanto, y tal, la media. Bien, ¿qué cosa hace CPI con su gente? ¿Qué hace dato? Hay que inferir de la población peruana. Ahí saca a sus tigres, a sus lobos, a sus matemáticos, para que buh, 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 hagan la estadística inferencial, sin caer en el delito de estafa, ¿no? Porque si nos dan un dato falso, si no, pueden torcer la voluntad. Entonces, ¿los matemáticos qué hacen? Se basan de la teoría de probabilidades. Pregunta esa. Estudiamos teoría de probabilidades en medicina, ¿por qué? Porque es el sustento científico para todo lo que hablamos en medicina. Así de fácil, chicos. Salvo que sean estudios experimentales como fisiología. La fisiología sí es dura. La bioquímica es dura. La glicólisis es glicólisis. No es glicólisis con un 95% de chance, no. Es glicólisis, porque está demostrado en el laboratorio. La fisiología es fisiología. La anatomía está ahí. No me va a decir que la orte está con un 95% de probabilidad en su sitio. O sea, yo lo veo. Entonces, a partir de la clínica es donde arranca ya la gelatinidad de la medicina. 95% de chance, la tos. O 5% de error para la fiebre. O sea, ahí ya empezamos a dudar porque ahí no puede ser así en sección. Entonces, pero para no hablar en vacío, los médicos hablamos en probabilidades. Entonces, a ver, rapidito, mamá. Las probabilidades, ¿cómo se sacan? Probabilidad del evento sobre el espacio muestral, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de sacar cara en un lanzamiento de moneda? 50% o un medio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el evento? Una cara. ¿Cuánto es la cantidad de posibilidades de resultados? Dos. ¿Cuánto es la chance de sacar uno en una tirada de dado? Un sexto, porque es uno del dado. ¿Y cuántas opciones hay en el dado? Seis. Bacán. Ahora te pregunto, ¿cuál es la posibilidad de tirar dos veces el dado y que las dos veces te salgan seis? Un sexto por un sexto. Muy bien. Por. Porque cuando dices y es por. Que me salga uno y luego me salga uno es por. Y si yo te digo, ¿cuál es la probabilidad de que te tirando un dado me salga uno o, no es cierto, en el otro lanzamiento, me salga cuatro o, cuando es o, uno o cuatro, sumo. Cuando es, entonces, que me salga uno es un sexto o que me salga cuatro es un sexto. Esa es la posibilidad. ¿Cuánto sale esto? Dos sextos es igual a un tercio. La probabilidad de que salga uno o cuatro es un tercio. Treinta por ciento, aprox. ¿Están ganando? Entonces, esta teoría que dicen, que luego lo conocen, solamente lo repaso en un par de minutos para que no se oye, porque hay preguntas de examen de eso. ¿Cómo lo aplicamos en medicina? Bueno, en medicina lo más complejo es el teorema, o perdón, la probabilidad condicional que vino del teorema de Bayes. La probabilidad condicional es, vean acá en el gráfico, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A tal que ocurrió B? Tal que, tal que, esta rayita significa tal que. La probabilidad que ocurra A tal que B es igual a la probabilidad que ocurra A y B, porque intersección, ¿qué significa? I. Intersección significa I. ¿Correcto? Sobre la probabilidad de que ocurra B. Ya, a ver, vamos a hablar en cristiano porque me parece fórmula, no me he aburrido. Te lo pongo en fácil. ¿Cuál es la probabilidad de que agarre neurocirugía en el REVA? Al margen del examen. Arrancamos. Probabilidad de que agarre neurocirugía en el REVA, tal que, ¿qué tengo que hacer antes de agarrar neurocirugía en el REVA? Tengo que agarrar neurocirugía, porque si no, no puedes pasar a hospital. Entonces, tal que agarre neurocirugía. Esa es la probabilidad condicional. Es igual a, ¿qué va abajo? La probabilidad de B. ¿Cuál es la probabilidad de agarrar neurocirugía? Asumamos que postulan mil para cinco vacantes. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es mi chance? Cinco vacantes para mil alumnos. O sea, cinco en mil. Porque los cinco van a entrar. ¿Correcto? Asumiendo que postulan mil a neurocirugía. Ya está. Y dentro de las clases de neurocirugía, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que escoja REVA? Ponte REVA, da dos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra B? Es cinco en mil. Por, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A? ¿Cuántas plantas es del REVA? Dos de cinco. Dos de cinco. Multiplica dos por cinco por dos, cinco por mil. Sobre cinco en mil. Esa es la probabilidad. Asumiendo que es al azar. Asumiendo que tira con areme bien y tira el examen. A ver, ¿quién van a entrar al regalete de neurocirugía? ¡Fua! Tira al lado. Esa es tu chance. Obviamente que es un ejemplo. Por cierto, todo depende del examen, de tu nota, de tu serum, yo que sé. Pero así se calcula una probabilidad al azar. Es la probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que me dé cáncer tal que tengo infectado papiloma? ¿Cuál es la probabilidad de papiloma? No sé, pues, 75% o no sé. Pero la probabilidad de que me dé cáncer y papiloma, les dije que era mínima, ¿no es cierto? Menos del 1%. Y esa es tu probabilidad condicional de Bayes. ¿Está bien? Entonces, con este ejemplo está claro. La probabilidad condicional de... A partir del teorema de Bayes. Bayes hizo ese teorema. Es una fórmula larguita, pero al final significa eso. En sencillo. ¿Verdad, chicos? Pues, ¿cuál es la probabilidad de que en un estudio, recibiendo el fármaco B, haga el efecto adverso del fármaco B? ¿Qué datos tendría que darme el problema? ¿Cuál es la probabilidad de que al recibir el fármaco B, porque hay un fármaco A, se supone que estoy en un estudio al azar, haga el efecto adverso con el fármaco B? ¿Qué debemos saber primero? ¿Qué probabilidad? La probabilidad de recibir el fármaco B. ¿No es cierto? Ponte que sea 50-50. Ya, entonces, la probabilidad de que recibe el fármaco B en la división será 50%, ¿no es cierto? 0.5 es 50%. Ya está. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la pregunta? De hacer efecto adverso recibiendo el fármaco B. Entonces, ¿qué vendría arriba? 0.5 para multiplicar. ¿Pero por qué? Por la probabilidad de hacer efecto adverso con el fármaco B. ¿Cuál sería el otro dato que tiene que venir en la pregunta? ¿Cuántos que toman el fármaco B hacen el efecto adverso? Ponte que son el 30%. ¿Cuánto vendría acá? 0.3. 0.3 por 0.5 entre 0.5. Esa es la probabilidad de que yo salga con efecto adverso tal que recibí el fármaco B. Entonces, está más o menos sencillo. Las preguntas más difíciles que he visto en estadística han sido de esto. En la que te ponen una probabilidad condicional. Nunca te olvides del ejemplo del residenteado porque es el que más se acuerdan todos. ¿Cuál es la probabilidad de ser neurocirugía en el REBA? Primero tengo que agarrar plaza y luego tengo que agarrar REBA. No se olviden. Esa es la lógica. Y para agarrar REBA tiene que ser REBA por plaza. No se olviden. Porque abajo es la probabilidad la mínima, ¿no es cierto? Tal que logro. ¿Ya? Siempre les digo para que no se pongan. Muy bien. Entonces, hasta acá estamos claros. Teoría de probabilidades la tienen clara. ¿No es cierto? Por favor, que se les quede. Igual lo vamos a repasar en las preguntas. Ahora vamos a hablar del famoso ensayo de Bernoulli. Bernoulli. B, este es R. Bernoulli. ¿Qué hizo este pata? Como todo matemático, me gustan los. Tienen sus sumar olas a veces. Dijo. ¿Me podría decir matemáticamente a B cuál es la probabilidad de que tirando cara y sello 500 veces, la opción 500, todas me han salido cara? Porque es una probabilidad, ¿no? 500 veces que tires, las 500 cara, cara, cara. Es una opción infinitesimal, pero hay. ¿Sí o no? Ya. Este pata se planteó eso. Dijo. ¿Cuál es la... ¿Cuál es el espectro muestral? O sea, cuando tiro un dado, ¿cuántas chances tengo? 6. 6. Tiro una moneda, 2. Cuando tiras el dado de cráneo, creo que son 8. No sé. Los dados. Pero cuando tiro infinitamente una moneda, ¿tengo cuántos espacios? Infinites. ¿No es cierto? Infinites. Eso le gusta a los matemáticos, fumarse así. Pero es lo bueno, porque nos ponen el mundo en práctica. Entonces, ¿cuál es la chance de que me salga cara, sello, cara, sello, cara, sello? Es alta, ¿no? Una cara, la otra sello. Una cara, o sea, es alta, porque es 50-50. Entonces, el patita hizo su ensayo de Bernoulli, se puso a tirar las moneditas, hizo modelos matemáticos, pasó su vida en eso, su chamba, y se dio cuenta de esto. Entonces, cuando la probabilidad es binomial, o sea, cara o sello, muerto o vivo, enfermo o no enfermo, cáncer o no cáncer, mudo o soltero, binomial, y es discreta, ¿qué era discreta? Que no hay valores al medio, hijo 1, hijo 2, pero no hay hijo y medio, vivo o muerto, no hay muerto y medio, ni vivo y medio, ¿no es cierto? Cuando es discreta y binomial, la chance de distribución es esta. Esta es la chance de distribución. Si el valor es 50-50, esta va a ser la distribución. Si el valor es 80-40, es por acá. O sea, el patita hizo un gráfico que cada punto es una probabilidad, ¿en función de qué? De la chance. En ejemplo, porque todo ejemplo es más fácil. Yo lo entiendo porque lo he leído varias veces, con cero. Pero les pregunto, ¿la chance de morir o vivir es 50-50? Se abre o no sale el paracaídas, 50-50. Si hago un estudio y quiero concluir la posibilidad de que muera o viva, ¿cuál es la probabilidad de morir o vivir según la curva binomial? Acá está, al medio, la más alta. ¿Está bien? Pero, ¿qué tal si la chance de que se abra o no se abra es 99% que se abra, 1% que no abra? ¿Cuál es la chance de morir? 1%. Pero, ¿qué curva usamos para esta conclusión? Esta de acá. Entonces, ¿dónde caerá? Por acá. A eso me refiero. O sea, Bernoulli nos regaló una curva estadística para que podamos elegir en dónde cae la probabilidad del estudio que queremos inferir. ¿Ya? Entonces, vamos ampliando el concepto. ¿Por qué utilizamos estas curvas, estas distribuciones de probabilidades? Porque yo te pregunto. Si en mi muestra, a ver, como el ejemplo de ayer, si en mi mano tengo 3 aces, ¿cuál es la chance de ganar esa partida? ¿Se acuerdan del grafiquito de ayer? Altísima, pero, ¿no? 3 aces en la mano. ¿Qué tendría que tener el pata? Full. ¿No es cierto? O no sé, pero no, o color, yo qué sé, pero no me acuerdo de hablar, pero de poco. Pero, ¿esa chance dónde me ubicaría? En un lugar alto. Entonces, si yo tengo la certeza de que el que tiene 3 aces en la mano tiene 70% de chance de ganar, usando la tabla de Bernoulli, o perdón, la distribución binomial, que es parte del resultado del ensayo Bernoulli, yo puedo concluir por la población. Todos los que jueguen póker, que tengan 3 aces en la mano, tienen esta chance de ganar. Para eso sirve la distribución. Para que tú puedas colocar acá tu valor muestral y puedas saber con precisión estadística cuánto estás extrapolando de un valor infinito que vendría a ser toda la población. Imagínate que toda la población con cáncer sea como un cara o sello. Cara o sello, muerto o vivo, muerto o vivo, muerto o vivo. Cara o sello es 50-50. Entonces, te da cáncer, fijo que la mitad se muere, presiona. Cuando multipliquemos eso infinitamente, como el ensayo de Bernoulli, va a quedar la mitad muerta, la mitad viva. Eso es lo que demostró. Pero, ¿así es en el cáncer? No, ¿cómo es en el cáncer? Depende del estadiaje, ¿no? Una metatesis 1, la chance es 50-50, quizá. Pero un T1, 90-10, 95-5. Eso quiero entender. Cuando ustedes lean el siguiente estudio de investigación, que ustedes lean y digan. Se ha hecho un estudio de investigación donde se demostró la probabilidad de infartarse 0.7, o sea 70%. Y se concluye que la probabilidad de infartarse en la población es de 0.7 más menos 3. Entonces, ¿qué curva han usado? ¿Qué distribución? La distribución binomial, discreta, esta de acá. ¿Está bien? No sé si se me hace. Más o menos me dejo entender. Entonces, cuando nosotros querramos en estadística de la muestra inferir en la población, ¿qué teoría usábamos? Teoría de probabilidades. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que pase en la... Esta es en la... La pancarta.